El día de hoy vamos a ir a conocer el cartel de Hollywood en transporte público. Pero antes de ir para allá, hablando de Hollywood, les quiero mostrar lo que es la casa oficial de Toretto. Donde se grabaron las películas es esta que tenemos por acá. Un clásico del cine, yo creo que todo el mundo las ha visto, las primeras de las mejores. Después se echó a perder un poquito, pero esta es la casa. Aquí se grabó, de hecho tienen ahí un letrero que dice que se pueden tomar fotos y todo. Pero que se recuerde que es una propiedad privada y que seamos respetuosos. Por acá les quiero mostrar también que tienen algo para que no se metan las personas. Propiedad privada, no traspasar. Y ahí está la casa como tal. Está buena. ¿Qué les pareció la casa de Toretto? Bueno, bueno. El detalle del cerco no lo esperaba, pero es entendible. Es entendible, ¿cierto? Aunque digan que soy un bandolero, ¿dónde voy? Aquí está la casa de los bandoleros. Aquí está la casa de la familia. Aquí está la familia. Y esta casa aquí me gustó, con los cactus y todo está muy buena. Al fondo tenemos Downtown, el centro de Los Ángeles. Edificios muy característicos por allá. Y ahora nosotros nos vamos al paradero a esperar el bus que nos va a llevar lo más cerca del cartel de Hollywood. Que tenemos un sendero, una caminata hoy día tremenda. Ah, por cierto, hay harto turista acá viendo la casa. Harto turista, como podrán ver. Ahí hay gente tomándose fotos, Maya también. O sea, es bien concurrida la zona. Y aquí también, muy cerca de la casa, está la tienda icónica donde peleaba Toretto con Brian O'Connor, ¿o no? Correcto. Don Fernando, aquí el cineasta que sabe la información. Creo que era algo así. O más que nada peleaba Brian O'Connor con Vince. Pero aquí conocía a Toretto. Ah, ya, perfecto. O sea, una escena clásica. Y en otra perspectiva, aquí tenemos dos películas. O sea, una serie y una película. Ahí está Walter White. Haciendo fetanfetamina. E igual, ¿eh? Donald Trump, edición japonés. A ver, ¿qué pasó con Donald Trump? Donald Trump, japonés. ¿Qué pasó ahí? Edición japonés. Curioso. Dentro de la tienda venden souvenirs de la película. Miren, autos de Rápido y Furioso, placas, de todo. ¿Qué hay por aquí? La casa. La casa. Esa está muy buena con la casa y todo. Los dos autos. Sí. No, es tremendo. Para los fanáticos, un lugar a visitar. Para comenzar con la travesía de ir al cartel de Hollywood en transporte público, vamos a tomar el metro. Ahora mismo nosotros nos encontramos en la estación Pershing Square. Pero paré un poco aquí porque, bueno, tenemos una Cybertruck que está... No hay nadie aquí, se la puedo mostrar bien. ¿Qué le parece? ¿Cuántas Cybertrucks hemos visto? Unas ocho. Unas ocho, más o menos. Unas ocho. Es del futuro. A mí me encanta, no sé ustedes, pero el diseño es fuera de lo común y eso es lo que me gusta. Ah, está muy buena. De verdad, me gusta la Cybertruck. Si tuviera el dinero, me la compraría. Pero no lo tengo. Así que vamos a andar en metro, vamos a la estación ahora. Voy a mostrar un poco lo que es esta estación de metro, ya que por primera vez es una subterránea. Solo le he mostrado las estaciones que están por sobre la tierra. Esta es la primera que vamos a conocer bajo tierra. Está bastante bien. Está bonito. Deberíamos haber ido a ver el Maze Bank. Está una cuadra, está al lado. Estaba al lado. Deberíamos ir. Vamos, ¿qué perdemos? Nada, volvamos. ¿Volvemos? Nosotros vamos para el Maze Bank. Ok, vamos al Maze Bank. Edificio clásico de la ciudad de Los Ángeles. Vamos a perder un poco de tiempo, desviamos un poco los planes, pero yo creo que va a valer la pena. Va a valer la pena. Lo bueno de la estación en la cual nos encontramos es que estamos literalmente... ¿Dónde estamos, Coti? ¿Dónde estamos? Estamos a unos pasos de nada más y nada menos que el edificio del Maze Bank. Miren, esto es los tremendos edificios que hay en el centro de Los Ángeles. Downtown. También hay edificios muy bonitos como este de acá, que desconozco de qué serán. Pero wow, estos de aquí son gigantes. O sea, miren eso, miren eso. Sinceramente, desconozco cuántos metros de altura tendrán aquí, pero al parecer el más alto de todos Los Ángeles es el Maze Bank. Y los gamers lo recordarán porque uno se subía ahí en el GTA San Andreas y se tiraban paracaídas. Icónico dentro del juego y acá en la vida real también. Icónico dentro del juego y acá en la vida real también. Ahora sí, a mis espaldas tenemos uno de los edificios más icónicos de todos Los Ángeles. No es el más alto, me equivoqué delante, les pido disculpas. El más alto de todos Los Ángeles es el Wiltshire Grand Center. Pero aún así este es ridículamente alto. O sea, ¿qué es esto? Y es de un banco, o sea, tremendo, tremendo. A mí me encantó y es muy característico por lo que les dije antes, que aparece en el GTA San Andreas. Tú puedes subir a la cima y te tiras en paracaídas. ¿Cierto, Cottage? Eso es correcto, eso es correcto. Aquí somos unos gamers y sabemos de cultura de videojuegos, sobre todo del GTA San Andreas, pero aún así es increíble. Y ahora les dejo otra toma para que lo aprecien más a detalle. Lo inmenso y bonito que es. Oh, tengo que estirarme todo. Ahí sí. Ahí llegué a la cima. Y ese de allá, señores, el que tiene como el símbolo de Pepsi, es el más alto. Pero está considerado el más alto por la antena que tiene ahí, que según nosotros eso es trampa. ¿O no, Cottage? Tiene que ser un piso que uno paga. Sí, tiene que estar construido. A mí me parece trampa. Para nosotros, este es el más grande. ¡Opa! Ahora sí, después de un pequeño desvío, estamos dentro de la estación de Metro. ¿Qué le parece esta estación a ustedes? Miren, les voy a mostrar un poquito aquí lo que es. Está muy bonita, muy moderna. ¿Por qué está allá? ¿Qué pasó? Vamos a ir a preguntarle. Bueno, como les decía, esta es la más bonita, más moderna, ya que en general las otras que hemos tomado, las cabinas del Metro huelen un poco a orina, cosas raras. Complicado, pero en general funciona bien el sistema. Un poco lento, pero así es el transporte público. Vamos a preguntarle aquí a Fernando. Fernando, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba usted acá y nosotros nos demoramos en entrar? Bueno, yo soy un muchacho responsable que tiene para pagar su paso en Metro. Ah, ya. Y Alcote no lo tenía. Yo le pagué su pasaje. ¿Y te lo devolvió? No me lo devolvió. Hice el intento, pero no se podía pegar dos veces con la misma tarjeta. Bueno, es una falla. Es lo que importa. Una falla que hay en el sistema. Exactamente. Vamos a ver cómo es el vagón de este Metro. Ojalá huela más rico que los anteriores. No. Tiene un aroma 24 a 7. Por eso digo. Quizá este sea distinto. No, no. ¿Usted lo cree? No tiene fe. No, no. Vamos a ver. Esta es toda la red del Metro de Los Ángeles. Y nosotros ahora mismo nos encontramos aquí, en Pershing Square. Y tenemos que llegar hasta Hollywood Vine. Ahí nos bajamos. Y se supone que tenemos que tomar otra micro y llegamos a nuestro destino. Vamos a ver qué tal. Nos acaba de llegar el Metro. Vamos a ver qué tal. Siempre me gustan las primeras impresiones de los vagones. En una ciudad nueva. Vamos. Bueno, este es para personas. Pero yo, si viene alguien, lo cedo. Permiso. Permiso. Me gustan las primeras impresiones de los vagones. ¿Qué tal? El mejor metro de momento. Aprobado. Para allá. Hemos llegado a Hollywood Vine. Aquí nos quedaría tomar el último bus. Y ya llegaríamos hasta donde se puede llegar en vehículo. Por cierto, la estación de Hollywood Vine está bastante bonita. Miren las palmeras que tienen aquí, artificiales. Pero esto me gustó mucho. Las cámaras para hacer películas y cosas. De hecho, miren. Proyector donado por Paramount Pictures. O sea, este era uno real que se usaba. Quizás hace cuantos años y lo dejaron aquí. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Tengo un interés en grabar la salida de este metro. A ver, ¿qué nos muestra Hollywood Boulevard? Que se supone que es la calle que va a pasar a la salida de esta estación de metro. Vamos a ver. Oh my God. Bueno, nada más salir tenemos... Bueno. Yo ya vi algo que no me lo esperaba. Vi algo que no me esperaba para nada. Miren lo que hay. Ahí. ¿Qué es eso que hay en el piso, muchachos? ¿Qué es eso que hay en el piso? No puede ser. Eso es el paseo de la fama, señores. El paseo de la fama. Vamos, acompáñenme. Por favor. No puede ser. Estamos en el kit de asilo. Oh, qué risa. Miren, me da mucha risa. Porque nosotros tenemos otro plan totalmente distinto. Y las estrellas de Hollywood. Jennifer López, Carmen Miranda, Thalía. Muchas. Muchas, muchas, muchas. Esa es Erika. Adam Sandler, na, tremendo. Pedazo de actor. Pedazo de actor, ¿cierto? Pedazo de actor. No sé, hay algunas que ellos eligieron en el lado, no sé. ¿El sentido? Y esto es Hollywood Boulevard. Miren, está muy bueno, ¿ah? Esto es como un teatro, sinceramente, no sé, pero tiene pinta de teatro. Para allá, así que miren, allá anda un tour. Está bueno, muy interesante. Vamos a ver dónde tenemos que tomar nosotros el bus. No nos distraigamos más, por favor. Señores, acabamos de subir al bus. Y más encima, ¿cómo es? Freak Ride. Gratis. O sea, completamente gratis. Y el aire está, pero... ¿Cómo voy a acondicionar los temas, imagínense? Vamos asándonos afuera y ahora, totalmente acondicionados. Y este es el bus. Lamentablemente no se lo pude mostrar por fuera porque pasó todo muy rápido. Pero a lo que nos bajemos, le voy a hacer una toma para que vean cómo es y cuál es el que hay que tomar para poder llegar a este famoso letrero. Bueno, ahora nos vamos a bajar. Se supone que hasta aquí nos deja el servicio gratuito de Los Ángeles. Gracias, hermanos. Y este es el bus, señores. Este es el bus. Dutch. Ahí son los paraderos. Beachwood Canyon. Y estos son los que tomas. Totalmente gratis. Qué locura. Ojalá hubiese durado más. Ojalá hubiese durado más. Pero bueno, ahora se supone que tenemos que irnos... No sé si para allá o para acá. No sé si para allá o para acá. No, aquí da la vuelta el bus. Pero es para allá, es para allá. Ok, él le da ahí. Miren. Ahora lo pueden ver mejor, incluso. Muy buen bus, muy buen bus. Ehh, tope el quemado el taxi. Y ahora nos queda un trekking. Se supone que son 30 minutos más o menos hasta la entrada del sendero. Aquí tenemos un Audi. Bastante tradicional, común, corriente. Lo veríamos en Chile sin ningún problema. De todas formas, igual está fachero, me gusta. Pero, miren lo que trae a la rastra. Un Porsche completamente deportivo. ¿Qué es esto? Qué hermoso. GT4. Espectacular. Mira la patente, súper chica. 22B. Porsche GT4. Amazing. Y empujado por un Audi. Gente humilde, gente humilde. Gente humilde acá. Gente campesina. Ustedes saben que nos encantan los autos deportivos, pero el clásico no se olvida. Miren, por favor. Qué hermosura. Oh my God. Oh my God. Qué precioso. Qué locura. La magia de ley. Miren cómo se fumigan las casas acá en Estados Unidos. Vamos a acercarnos un poco. No tanto. Dice ahí. Danger. Peligro. Humigation. Están aquí fumigando. No sé qué plaga habrá, pero tremendo. O sea, cubren la casa entera. Qué locura. Después de una muy dura caminata, sinceramente, fueron los 30 minutos que decía la aplicación. Pero te cansan mucho. Estás igual caminos por sombra, pero donde es subida todo el rato, te cansas. Así que hay que traer agüita, estar bien hidratado y cuidarse mucho del sol. Ahora en el sector que estamos, solo hay sol. No hay ni una sombra, nada. Pero las vistas están espectaculares. ¿Qué opinan ustedes? Cartel de Hollywood Cottage. Llegamos, sufrimos, todos quemados, sudados. Peña se cayó incluso. Oye, Fernando. Tenía una mancha aquí. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, oye? El camino estuvo medio complicado por tramo. Oye, pero ¿valió la pena? Sí, quería comprar terreno aquí. Está bien, está bien. Sí, encuentro aquí un buen lugar para vivir. No, totalmente. Qué tremenda fiesta, señores. Yo considero que esto era uno de los sueños en mi vida. Ver estas letras y lo he conseguido junto a mi hermano. ¿Qué le parece a usted? Un mérito. Un sueño, ¿no? Sí, sí. Increíble. Ya se ve un poco la ciudad. Sí, se ve muy poco, muy poco. Vamos a seguir, yo creo, este sendero a ver qué podemos ver más allá. Pero nada más aquí, la vista es privilegiada. ¿Dónde llegamos, dos matrimonios? Otro más, otro spot más a la lista. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde llegamos, Cotich? Los Ángeles. Gárese más acá, mire, ahí gárese. No sé si se aprecia. Está el downtown preciso. Nosotros estuvimos ahí hace nada. Hace nada, mira todo lo que hemos recorrido. ¡Wow! Si hace nada estábamos a los pies del... del Maze Bank. Y ahora estamos acá arriba. Mire para allá. ¿Dónde estamos? Hollywood. ¡Uy, esta es la verdadera foto! Oh my God, impresionante. This is amazing. This is a dream come true for me. Pero para todos. Para todos, para todos. ¡Qué locura! Hasta aquí llegan las ardillas. Miren qué bonitas son. Después de un buen rato subiendo, tocó descansar un poquito. Estoy aquí sentado en una roca. Nada, cómodo. ¿Cómo está Cotich? No quiero mostrar mucho a la gente lo que tenemos al frente. Está cada vez más rojo, idea mía. Y uno de rojo de cansancio, rojo de quemado. Y no me echamos bloqueaba. No se pudo. Pero no me echamos. ¿Cómo que no se pudo? Si no me echamos. No me echamos y bueno, no se pudo. Fue más fuerte el sol que el me quemado. No funcionó parece. Y les quiero mostrar este lugar. Que sinceramente a mí me tiene sin palabras. Estoy speechless. Hay harto viento. Pero aún así vamos a mostrarles. Vengan conmigo. Vamos a partir de abajo, señores. Les voy a acercar un poco. Miren. Qué vistas tenemos por acá. O sea, esto es increíble. Eso es un lago que hay allí. Desconozco qué lago es. Pero parece que también tiene una represa. Acá abajo están las letras de Hollywood. Estamos arriba de las letras. Y miren la ciudad. Ahí está el centro. Pero es realmente inmensa esta ciudad. Gigante, 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 gigante. Lo que es el océano ni siquiera se alcanza a apreciar bien. Pero igual está en esta dirección. Pero qué es esto, muchachos. O sea, qué les parece. Qué locura. Qué magia del lugar. Qué increíble. Qué travesía. De verdad, estoy muy emocionado de estar aquí y poder compartir esto con ustedes. Para mí es un sueño. De verdad. Qué increíble. Veamos otra vez más las vistas. Miren, les quiero mostrar que acá está el observatorio Griffith. Que es uno de los más famosos de acá, de Los Ángeles. Que también vamos a ir en otra ocasión. Por allá con esto yo me voy completamente pagado. Vamos a despedir este video. Vamos a despedirme aquí con los muchachos. Que Fernando haga su saludo y Kotic también. ¿Qué le pareció? La próxima aventura. No, esto ya fue brutal. Las vistas son tremendas. Fue una aventura deportiva bastante extrema. Con porrazo incluido. Pero vale totalmente la pena. Magnífico. Una ciudad impresionante. Impresionante. Vamos a ver qué dice Kotic. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció, caballero? Qué locura. Estamos en el día 2. Y llegamos esto. Estamos caminando un montón. 14 kilómetros. Y nos queda la vuelta. Nos queda la vuelta. Y día 2. Día 2. Estamos recorriendo todo Los Ángeles. Preguntamente. Increíble. Y nada muchachos. Como siempre. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Luego. Chao. ¿Qué nivel de autazo es ese? Dios. Dios. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Qué lindo atardecer, señores. ¡Woohoo! ¡Woohoo!